Ya me cansé de tus mentiras, porfa ya no mientas Te esperaré temprano pero me quedo en la puerta Ya no intentes más, no, déjame solo así Ya no escriban más porque ya se venció la renta Me voy a rumbear y decir que hoy tú no estás aquel No quiero hablar, solo quiero beber ron y anel Me voy a saturar y dejarte mejor solo que sin ti Me voy a saturar y dejarte mejor solo que sin ti Me voy a rumbear y decir que hoy tú no estás aquel No quiero hablar, solo quiero beber ron y anel Me voy a saturar y dejarte mejor solo que sin ti Me voy a saturar y dejarte mejor solo que sin ti Baby yo sé recuperar, yo sé que te fallé Hablando claro no recuperé, si al final no te fuiste con él Y ahora que estás, sé dónde caminas y por dónde te vas Sé que me duele, te toca marchar Yo te lo dije, te toca llorar, llorar por mí Baby recuerdo contigo en mi cuarto Cuando yo lo hacía la noche te encanto Si que recuerda perdía de espanto Y yo todos los días rezando a los santos Pa' que tú regreses casi todos los días De noche te mato y de día volvía Eso te conviene y no es cosa mía Lo tuyo mi cama y lo mío encendía Baby escucha lo que estoy diciendo Te dejo una nota aunque estés muriendo Y solo recuerda lo mucho que siento Pero tú se apaga, lo estoy sintiendo Me voy a rompear y decir que hoy tú no estás aquí No quiero nada, solo quiero beber algo ni una Me voy a saturar y dejarte mejor solo que sin ti Me voy a saturar y dejarte mejor solo que sin ti Me voy a rompear y decir que hoy tú no estás aquí Me quiero nada, solo quiero beber algo ni una Tú desapareces, luego te ofreces Yo a solaro cuando te besé Así me la paso y pasan los meses Y no te preocupes que bien te pareces Voy a beber hasta amanecer Voy a borrar que usted se fue No quiero más, así estoy bien Voy a tomar hasta amanecer Hasta amanecer Rony Sartén For The Music B Baby, me voy a rompear Tú sabes cómo es Y l sorrow I thrust a percán my stomach Claro, sorry, no Life N thin y nada No pienso X X X